Música Pues mira, me siento muy alegre de tener una cancha en perfectas condiciones y me siento orgulloso aparte de mi trabajo, volteo todos los días a ver pienso que muchos quisieran tener el trabajo que yo tengo, ¿verdad? Antonio Guevara Morquecho, encargado del mantenimiento de la cancha del Estadio Victoria Música Mi chamba consiste en podar cancha, reparación de cancha, fertilización, riegos y verticortear cancha y arropes de arena con tierra arneada es el tratamiento que se le da a la cancha del diario, fertilizaciones para el color el arropes para tener mejor cancha, para que no tengamos colchón porque si tenemos colchón, los jugadores se pueden lesionar Música Mi llegada aquí al Estadio Victoria, a mí me hizo la contratación el ingeniero Raúl Barrios del Estadio Azteca él fue el que me hizo la contratación y desde ahí para acá empecé a darle mantenimiento en la fecha del 2003 hasta hoy los días de partida empezamos a las 8 de la mañana empezamos con podar a lo ancho podar a lo largo en base a eso se sacan medidas, se traza con hilos se pintan las líneas blancas de cal y luego enseguida de eso se ponen redes publicidad de la Federación Mexicana más o menos terminamos a la 1 o 2 de la tarde y esperamos el juego ya y ya esperamos a que los árbitros salgan a la cancha chequen medidas, chequen banderines, chequen redes y empieza el juego y pues ya nomás nos estamos atentos a lo que se les ofrezca a los árbitros se cae un banderín, se zafa la red a mí me gusta mucho mi trabajo porque la cancha, el césped es como un humano necesita tratamientos, cuidados todo tipo de trabajos la cancha es la que le da vista a todo el estadio si está mal la cancha en malas condiciones pues no luce mira aquí nosotros la tenemos a 500 milésimas que viene siendo como medio centímetro o un poquito más del medio centímetro no nos pasa de un centímetro de altura antes la Federación nos pedía 28 milímetros FIFA nos recomendó no tenerlo tan alto porque los jugadores al momento de un arranque o al momento de un quiebre por eso vienen las lesiones en las rodillas de los ligamentos cruzados si lo tenemos más bajo el tachón tiende a dar vuelta completo entonces no hay lesión para mí es un orgullo trabajar para un club como es Necaxa porque aparte me gusta mucho el fútbol y lo vivo de cerca veo los entrenamientos veo los interescuadras y me apasiona el fútbol así le voy al Necaxa se sienten los colores y me apasiona el fútbol 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 y me apasiona el fútbol